A ver, ¿y Joso que no lo escucha, loco? No escucho Joso, ¿Joso está hablando o está? Hola, ¿estás mi bola? Oye, esos zapatos hay Cucurrucucú Paloma Claro, gracias, gracias por escribirme Gracias Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal las clases? No, nada, nada Bien como el perro soy Como el perro soy ¿Cómo estás amigo? Bien, gracias, muchas gracias por preguntar Te responde bravo, te responde bravo ¿Qué te pasa? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué es Shuman? ¡Un zombie loco! ¿Qué tiras? El huevo ¿Los muertos en Reviven? ¿Hala bien? ¿Desde cuándo? Si, el huevo también cuando te ve en la nalga ¿Pero por qué eres? ¿Por qué eres malcriado? No, no te puedes saludar porque no eres malcriado No, no te puedes saludar porque no eres malcriado No, no, no me estás saludando No, no es que no hay respeto, no me vio No me vio, no me vio No me vio No me vio No me vio, no me vio Sería antes de todo Sería antes de todo Ya pues Chino, deja de hablar, estás hablando mucho Que vas a buscar Nando, busca, busca Nando, busca Nando, busca, Nando, busca Aguanta, aguanta Oye, Oliver, vas a buscar Nando Nando ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó ayer? Pero ¿A mí? ¿Qué pasó? Se notaba a mí Casi no me doy cuenta, si sabe Va a ser capitán Toma Ya jugué Espera, no, que ya voy Oye, pero falta un MSD, ve ¿Y dónde está un KO? Busca, 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 busca No se puede Yo no voy a jugar Mira, como va a jugar este man de Oliver Oliver Ya está Yo no voy a jugar, ¿qué es lo que? No vas a jugar Oliver Oliver se va a... ¿Por qué? Bueno, al cuarto, porque Tienes que trabajar, pues Oye, Oliver, te extraño Por la juego vas a trabajar, me Oliver Mande Te extraño Ya está, mami Mañana te voy a visitar, ya Ya Tú vives cerca de aquí, así que mami ¿Ves? Sí Es pasar en la cara Bueno muchachos, estamos listos, confirmen, confirmen todos Busca Ya, dijo Nicolás, sí ¿Quién más? Busca Sí Henry, sí Sí Busca Sí Ya, ya está Falta Chino, Chino no escucha A una Busca Esa es De alguna manera Hay una pendejada ahí que no, no, no ¿Por qué tenemos dos derrotas? Si yo me acuerdo, lo dejamos con una victoria y ya está Es un puerto, hágame caso Puedo preguntar, así como de casualidad No lo habíamos jugado hace un buen rato Pero hace un buen rato, rato, rato Yo veo dos derrotas Yo veo una victoria, un empate y dos derrotas Cuando nosotros empezamos ayer la temporada solo un partido Y lo ganamos No, a ver si nos vamos en la mañana cuando ustedes estaban durmiendo Eso es una falta de respeto, no hay seriedad Y no dicen nada No dicen nada No dicen nada No dicen que hacen en la mañana Va a salir, va a salir Va a salir, va a salir No, no, yo también, yo también Pelas, loco No, 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 no Esa es una de las lealtades Nicolás es menos indicado en decir esa hueva Ni falta de seriedad ante todo Nicolás es menos indicado Nicolás se sale del equipo, güey La vez pasada Es verdad, Nicolás se sale del equipo Dale ver que se llama Y tú también, ¿qué jugas? La vez pasada No está diciendo nada La vez pasada Por no avisar Que se jugó Que jugaron Y vuelven y lo hacen Vamos a jugar a las 8 de la mañana Yo estoy despido, sinceramente Yo estoy despierto siempre de mañana Yo también Yo también estoy despierto Por eso derro temprano La mayoría de veces hay que rogarles para jugar Mentira No, no se puede jugar así, no, no, no No, no, no Ahorita nos rogaron Ya, por favor no comiencen como ayer Por favor Por favor, por favor Pero es que si de uno empiezan ya jugando Y sin nosotros O sea, para esto no nos falta Ya cállate, ya cállate Ya cállate, ya cállate Que está laggeadísimo No, no es joder Lo digo en serio Cuando se cae el partido Cuando se está laggeado Ya, o sea, claro Cuando se acabe Mami viene el monte ¿Qué haces? ¿Qué haces? Más o menos Más o menos Más o menos Oye, y que Tú tienes que internet limitado Que cada rato Puedes internet de celda Claro Pero esto es maestro Harto de hielo Harto de hielo A ver Los muertos no hablen Oye, es cierto Pero por que no la hay Ahí hay semáforo amarillo Semáforo amarillo Había un man que Creo que tenía un golpe O algo así Acá está el semáforo de Venezuela Porque Santo Domingo No me la exista Ya Ya Que verga internet Hijo de putas Píela pues Henry ¿Te vas a dedicar a uno por teléfono? No que loco No sé mijo ¿Por qué loco? O sea, ya les voy a preguntar a mis padres Ya vengo ya Claro O sea, ya te estás en la universidad Todavía no, ¿verdad? Uy, que bien ¿Qué? Que bien Gracias virtual Uy, vale Vale Bien, bien, bien Te vi pero sigue corriendo pero chucha dilo, pues como tú nunca entras, entras nunca dije, te vi te vi cuando el balón ya lo tenía en el pie pero lo vio no sé lo importante a mí no me ven ya, son plavos ya me tienes tablero cuando a mí no me ven a mí no me ven pero ya todos los días oye, 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 oye de este inválido, loco, dios ahí debería estar el demasiado, mira, ahí está toma no se puede, mi hijo, tú juegas de madrugada y no tienes el red con nosotros no hay química no hay química roma, química, recaudada lo dice el que se va de club en club aquí Nicolás es como una puta oye, oye, oye uno no tiene química uno no tiene el otro no tiene química yo no sé el otro tiene lag y el otro habla con la novia que entra en la novia oye, vale, verga, dices estresa oye, bien peso, si ve y el otro no sale de la casa fue en silencio estresa, estresa tanta voz tanta voz, en serio por eso lo muteaste a a Gustavo, no no muteé a nadie oye, lo escuché ganando oye, tonto pero muy bajo yo no y por eso los muchachos es un chiste pendejo es un chiste pendejo es un chiste pendejo que me salió es un chiste pendejo es un chiste pendejo es un chiste pendejo que chiste pendejo que caso oye, tonto oye, tonto oye, pues si salen todos feísimos esos manes y le sale si todo lo mejor ojalá toca la chucha por acá una vez en tu puta vida toma ya es el golpe chucha, que verga el no era yo con la mala no me oye pero por qué yo te extrañaré mira que hijo de puta no juega ni verga o si no me dieron el pase a mi cojela pues Gustavo, loco más arriba te veo joder, vamos 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 alcanza, alcanza bien, bien, bien ah ese es el 5 que necesitamos oh vamos, vamos, juegue serio el chino está jugando mal el que no habla no, pues mamá como a dar clase si el profesor se fue tonto de la verga cállate de hablar con tu pelada tócalo oye, eres de hablar con tu profesora está rica está rica qué hago yo, no diré esa señora que me enviaste tu la otra de la foto cuál esa es de inglés pues estúpida ah no sé como tú, ¿qué? ¿eh? ah toma si pero mira pero mira me chido, no tienes que patear siempre con un pasecito no más ahí estoy pateando no brinques pues Gustavo Gustavo, pero por qué alzas las patas joder, Gustavo no, no, no sé pedir a mi jugador pues espérate ya ya ves que te viene un balón y ya de una abres las patas ya sabes este primátelo este macumba se ve que deben caer otro macumba Jossu dice Jossu dice pero que te quedas parado pues mira no, ¿cuándo juega? ¿cómo has visto que el fútbol es parado? mira, mira, dame ah como es como Jossu? di tus palabras, yo la centro y la centro es mal yo la centro yo la centro a ver, céntralo tú céntralo tú quiero ver como centro quiero ver como centro vayas de que te ha solido caer esa huevada oh un gran centro yo soy el centro bien es que no la cabecín es otra cosa ahí va Henry ay ahhhh ah ahhh tocaladre una maquina hijo de puta Buenos días Por esto friki, 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 friki Dime ¿Por qué de ti me enamoré? ¿Por qué? No puede ser que tengan un tiro a puerto y un gol y tienen 40% de posición ¿Está bien? Chavo, es Handicap Handicap ¿Qué canción para más fea? Cada vez que paso por un estado vacío, lo paso de un Hombre, es raro pues Que yo de ti me enamoré Y que se pago el mes anterior Y así no es maldita Ay, me caí Mucho Bueno Más adelante por si acaso conditioned No lo escucho a Hosu, loco No la pida No lo escucho a Hosu, loco voy a... que ver... no me den pase, no me den pase voy a salir de mi madre me enamoré vamos me chile, me chile, me chile, me vamos vamos es que fue... no te regreses pero y es porque si ya ya murió la flor ay este FIFA lo que mas sirve es el extra pass no pero es que si el pass era para mi así ya, perdón este manico no sabe centrar tocala primate, tocala primate tocala, bien y así se centra yo te doy un beso hacia ahora ah Gustavo, gracias Gustavo que vio el beso de esta mora que vio el beso de esta mora no te lo digo nada ahhh mira la Gustavo fuiste tu, fuiste tu fuiste tu Nicolás, yo si te vi la pedi con círculo loco que deciste yo se, pero se me que no vale ver ahhh oi cojela claro y el mal la pide y dice que fue otra así es el hijo de puta si bien chucha ah la pedi con círculo loco que casi tengo culpa que dale chino, dale chino yo centro, yo centro, yo centro por favor Nicolás Henry, Henry, Henry como estas, como esta tu jugador Rodríguez, Rodríguez yo bien, gracias Gustavo, Gustavo, Gustavo vio la patras, vio la patras ni mas mira, por lo menos mi centro llega por lo mio esta en mi ahi esta el mejor nodo del mundo tocalo tocalo, al mejor digas un mejor extremo, un mejor extremo veste, imbeza uuuuuh por hacer la lama, que nemoso eso hice oe oe te gola te gola te gola te gola te gola te gola ves esa huevada ajah ya, que hue ajah uuuuuh uuuuuh ese es el 5 que necesitan ese si, ese mismo ella tiene maldad mira ese gol mira ese gol mira ese gol venga pollo, 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 pollo venga pollo, 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 pollo ya ay, que la cambio de tijos que eres mira el anico eh, Ernesto eso corre, corre por banda no 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 ay, lo peor es que yo estoy viendo para dar el pase de una y cuando voy a detener el balón corre que pi... corre por banda, morre por banda jaja pero tu no las piedras ahí pero si las piedras anda en Nicolai con mi que parito Chino, arriba, Chino, arriba Quédate y yo corro, yo corro a banda Ya, ya, de una, de una Pero Chino, acércate, acércate al fácil Y se va alejando, se va alejando El señor se va alejando horrible maricón Si lo oíste Pero no, a veces uno es el que falla Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco a mi Hostia Enric, que manera de hacer falta ¿Estás bien? Pero si ya le había ganado el balón Para que sepan que Henry no se deja Estamos perdiendo De una a una a una Así mismo, eso, que lindo es Marker No, no, métete Pero no te abraza Ah, bueno Madre, no me lo crees Bueno, ahí tienes que cerrar, no tienes que abrir No, ahí estaba bien, porque yo estaba llegando al primer palo No, no Ah, a ver qué pasa Amina, amina, zancaregua Aminoua, ah, ah Apóyala, apóyala Tócalo, 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 tócalo Tócalo, tócalo, tócalo Buena Bueno, bueno, bueno Bien, bien Henry, bien A ver qué me adelantó mucho No creo, no creo que esta huevada Eso pasa por jugar de mañana sin nosotros, eso pasa, eso pasa ¿のori ¿De qué quýtome de ver eso? yo se lo escucha a Henry casi no la acuerdo 5 no la he dado con la pelada no la he dado con la pelada no 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 te dejo en vista no no han hecho las situaciones virtuales no han hecho el sin respeto virtual no el sin respeto virtual habla huevada chucha entonces que te pasa a Henry nada como que nada le damos para atras no me esta diciendo que voy a hacer desaf satisfaction la espera doble i Mueve, pues mueve, mueve. Tanto que estais hablando, mueve Se pasa ya Hola Mueve Ay! Dios meo! Espera hijo de puta Ay y tampoco salieron los goles No, por eso yo trago los goles. Qué? Eh?! No salieron, chuchitas ¿Qué tiros es eso? ¡Mejo! ¡Mejo! ¿A ver cuánto punto tenemos? ¿Qué tiros es eso? ¿Van a entrar o no? ¡Busca! ¡Nando! Falta Ernesto Falta Ernesto Estoy aquí, marco Ya estoy yendo ¡Me dijo la cola! ¡Me dijo! ¡Me digo! ¡Me voy a experiencia!? ¡Me voy a nghisar entrar adelante No voy a desafiarme Un tipo de paralelo ¡ctor de paralelo! Cpc Confirma para sacar a un amistoso No comiencen con sus ases de amistoso No, es solo por gusto Vale, busco Nando busca Nando busca Entendido No es Vamos Oye Chino, te sientes del asegurado del... no Del este Del italiano no No había nada que me interesara Me podias dar quimica with hervado ACỌTRAROO ?!?!! Apegale Dame el centro, dame el centro ¿Qué pasa? Marcarlo con la vida Harta vida Está bien, está bien Ay, si me das el paso, ¿no? Si, el paso no era para ti, era para la máquina, pero bueno Ah, sí Tú no sabes que yo cuando estaba ahí, yo pasé a la máquina Sí, sí, sí Es que pasaste por ahí Bueno, bueno ¿Maneja todo? Sí, claro, como van a jugar, sí Ya se van a jugar a tus manos Pígale, pígale Chino, chino ¿Estamos dos? No Demasiado, te fuiste para allá a mí Era de una Yo le doy el doy No, no, déjame pegarle, por favor Me lo hicieron a mí Nico, yo ahorita la de, Nico ¿El doy? ... ¡No! ¿Qué pasó? Que si... ... Qué señor No Mira esa cova, Andrada Hay que bajar más, mejor Se terminó y ahora todo se volvió Bien, bien Que verga, solo por ese lado, hijo de puta, ya Mijo, la pelota está por acá Que regalo de la máquina Que regalo de la máquina, loco Que peso huevada Henry, no perdamos esos pasos Bueno Mi mamá que le cabece y dijo, toma Henry, esos pasos no hay que fallar Tranquilidad, eso Tranquilo, juega tranquilo, no estamos apurados Oso, acércatele más, Oso, acércatele más Eres el 10, trata de armarlo con el man, no vayas corriendo tú Suárez No puede ser que no haya pasado eso, vamos a ver Eso sonó rico Hijo de puta, puta Una pregunta serio ¿Ustedes gimen cuando se están cogiendo? No Gustavo, ¿qué? No Oye, eso es lo peor, es que a las chicas les guste El que gime es porque es medio rarito Por eso te digo, es un glambar Imagínate estar haciendo No sé cómo miran los hombres, pero yo me lo he imaginado haciendo ¿Cómo tenés esta? ¿Cómo tenés esta, men? Es la sustancia de los perros No, afuera hay ruido No, pero si he escuchado Si he escuchado que a algunas mujeres les gusta Yo me siento raro, hijo de puta O sea, yo hago mis ruiditos Pero tampoco así ¿Qué, cuando te dan? Claro, pues, así Yo les digo, yo les digo No, no, pero o sea, lo normal Mira, para mí lo normal es hacer un ruido Pero cuando uno ya vaya a terminar Es así lo normal Como que un Yo estaba así Disculpen Parece que te estás sacando un moco, loco Me re acarcajaba Vamos, Henry, el pase, Henry, el pase Bien, Henry, bien Oye, esa No, la doy rápida La doy rápida La doy rápida Oye, me lo llevo ahí al chino No le coges la internet No le coges la internet No le coges la internet O si estabas jugando viernes 13 con el man No seas mentiroso Sí, pero ahí se lo fue Se fue Nico Fue al ratito mismo, al ratito Se fue Nico Sí saben por qué se fue Nico, ¿verdad? Porque se le fue a internet Sí, porque no le están dando paz Ya Pero es que también está pidiendo pelota, loco O sea El man, el man quiere que le llegue Pero no la busca Esa es otra Ah, que ya se fue por... Se fue encima Recién ahorita se fue Se fue por eso Se fue por el internet No hay dos Ha recuperado ya la pelota por ese equipo Mira A ver, la primera Ay, qué asco Era con X Lo iba a dar con X Pero fue como que Me dio la chiripiorca Llegó a mí Si no Sabes que ahorita estaba viendo Hagamos algo Cuando tú la recibas de primera Él es uno triángulo para atrás Para ver si Si sale en la jugada que estaba viendo Qué cosa Hay una jugada que Si bien la recibes Él es uno triángulo para atrás Y sale ¿Qué sale? ¿Un balón elevado? Ajá Así como O sea, es como si fuera una pared Pero... Pero más elevada Ajá Mira, así Tócala Tócala Así Cuidado Así Así, ajá Yo voy para el otro lado Yo voy para el otro lado Es de una Ya Ese gol de Henry No, no estaba todavía ¡Sí! ¡No fue el gol de Henry! ¡No fue el gol de Henry! ¡Ja, ja, 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 ja! no es por nada en realidad todos opinamos lo mismo es que mira todo digo que si viene este man de Brian que está a las 5, a Jossu hay que ponerlo de central a Jossu no lo podemos mándalo de lateral no de central mándalo de central, Jossu estuvo bien parado no, sin central no mejor lateral ayer maricón el partido que este man jugó de central no lo jugó bien, regaló dos goles exacto el primero fue de rebote y el segundo todas las golas el primero te la quitaron mira aquí cuando yo veo a Gustavo dándole pase atrás así, de la nada, así, desde ahí ya le están dando pase bueno, es que en el partido donde todos jugaron de centrales Esteban buscaba usuarios, más que máquinas entonces, por eso jugaba para atrás, es lógico es lógico por mí lógica pura pero no, igual con los centrales no siempre somos de los centrales uy, qué buena atrás lo viste atrás ay Dios mío, más se fue de trompa le di atrás le di a hambúrguer le di a hambúrguer loco, y los manes tuvieron que apretar para ese gol que le hice yo, loco yo no sé maría, o sea, ¿qué tiro? eso era gol, para mí eso era gol te pudieron haber puesto la maría, pero era gol o estabas upside no, no estabas upside no, no estabas upside físico puto yo me lo metí debajo de las piernas al mar pero nunca lo metí no, no, no no, 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 no no, 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 no no, es que si es un gran Toca, ahí fue este, hermano Gustavo, ¿qué haces desde mi lado? uno, no es que ese M show no genera nada solo un es mejor, tienes que tocar rápido, Gustavo no te demora en nada ese pase, ese pase lo mataste no, pero es que tiene chance para dar mira, ya patea no, no patees, no patees mejor manda el centro a ver, quiere patear, debe hacerle que patees a tu derecho, a tu derecho, a tu derecho dame, 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 dame Bueno, bueno Estaba muy lejos, pero bueno Mira, otra vez con la huella Ábrete más, ¿cuándo que se abra? Gustavo, tú el de atrás, Gustavo Tú el de atrás, el de más atrás, Gustavo Ahí está Nico, ¿no lo ves? No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Dale, dale, dale Dale, dale, dale Abajo, abajo está Nico, abajo Sí, pero no sé Vótalo, vótalo, vótalo Todavía no te pones derecho, ¿verdad? Yo me puse Yo me puse, por eso dije Dale para atrás No, Henry, Henry, tú tienes que ser zurdo Si tú juegas por desabando Se pasa, se quedas tú Sí Verga, no puse derecho Yo he pedido esa bola, loco Henry tiene que ser zurdo, ¿por qué? Por esa banda Como que sea, ahora mira, cada rato está perdiendo Se un derecho demasiado Hay que jugar con tácticas, loco Me bañó hoy día, no espero que me pique la cabeza ¿Tú? Eso es Dios, hombre Miren, esa cosa que no te baña O caspa O ladilla O cáncer No me he hecho gel, no me he hecho gel Cáncer, dice Ladilla Yo digo que es un tumor, pero bueno Yo digo que es garrapada también Esa es en el ojo ¿Qué? Lo que tiene en el ojo, ejemplo A ver, nada me la había cogido Es que yo no hago chistes de eso Porque yo tengo una garrapatita también Murga Murga Se viene una cucaracha Yo tengo una chispita de chocolate en la frente Ya se la quito, se me hagan Ya se la quito, sí, veo Se la quito Sí Tío, tú no la pides Tío, tú no la pides Henry, eso no te impide ver Ahí está, por ser zurdo Es que no decís Sí ves lo que te digo Que tienes que hacerte derecho Por eso Yo no sé porque estás acostumbrado Ahí a eso Obviamente has vivido con eso No, no Porque yo sé O sea, he visto videos Lo que es ver a sí Primera persona y todo Y veo igualito Yo lo veo guapo así A Hengi A ese chapiendo Uy, qué pasa Esa cucaracha Le dice a mí Esa garrapata Esa garrapata De vaca Mira esa güey No, es que no sé No sé qué chucha será Pero, o sea, le queda bien A Hengi Es como que si tuviera El ojo negro No, corras tanto Mira, de suerte No te la puse a ti No, pues chien No, yo no me estoy demorando Si yo le estoy dando cuando es Sino que No, es que estás Mano con una línea defensiva ahí Estás perdiendo mucho balón Jugaste como lo tenías antes ¿Te acuerdas? Antes que estabas todos ¿Qué cosa? Tu jugador de antes Cuando estábamos jugando temprano Ah, el jugador de cabeza Simón, ese cabecía va más Y aguantaba más balón No, ahorita estaba abriendo Harta bolsa Este papá Al vez de uno Me he visto el labar Me dejan hacer algo a mí Ya, y lo llamamos a Nicolai Que se deje de ser resentido Yo no sé qué le pasó a Nicolai Sinceramente Yo creo que está en la internet Y espero que te pongas de zurdo Aunque hace un rato También se quejó Que sí Que jueguen por acá Y vuelvan No, pero sí se está jugando Pero el man quiere que Desde acá Donde estamos jugando Henry y yo Que es nuestra banda Quiere que le llegue la pelota Hasta allá No Es que también Gustavo busca la banda Allá Por lo que es zurdo Y tiene que hacer Los cambios por allá Es que es necio La pierna que más usa En este juego Es la derecha Siempre te perpí las palas Yo soy zurdo No, yo la cagué Entonces, ¿por qué juegas por derecha Y no juegas por izquierda? Y Henry, ¿qué es derecho? Que no juega por izquierda ¿Qué pasa? A ver, recién me puse derecho En este partido Pero por eso O sea, a eso voy Entiendo ¿Me cachas o no cachas? No, ¿cómo vas a hacer eso? Es porque es zurdo Desaprovechamos una minuta noventa O sea, esas no podemos hacer en el torneo Va a quemar tiempo Va a quemar tiempo Vamos, vamos Acércate Acércate Va a quemar tiempo Acércate a la hijoso Mi verga La recuperamos Ya Tranquilo Nos robaron el gol de Henry Maricón Sí, loco Para mí eso fue gol Deja a ver si está aquí Yo no vi falta, loco Ni siquiera se cayó No, fue pelota Henry creo que fue Entrada temeraria Bueno, descendimos muchacho Hay que ganar todo Ah, entonces le voy a abandonar Para cambiarme de pierna Allá Tarjeta amare Y allen Quiero ver esa Ni verga, loco Henry le pega al balón Y luego le pega a él Eso no es falta Y no El man porque se pone en mi pie Pero yo voy peleando Bien Este man le pega Claro, el balón está Por fuera de la pierna del man Loco Lele 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 Le Nos robaron el gol Ni de Nando Ponte como antes ¡Mino! No yo voy a hacer el mismo de antes Déjame volverme a poner el subordo No, escúchame Ponte Henry, ¿tú en Vía Real qué eres? ¿Ah? ¿En Vía Real qué eres? Derecho Ya, derecho Entonces ¿Por qué no juegas por medio campo derecho? MC defensivo derecho Y Gustavo que es zurdo Medio centro defensivo izquierdo Tú no eres zurdo, Gustavo Sí No, le verán Es que a mí siempre me ha querido ser subordo Me vale verga No, ya, ya, ya Vamos jugando así Ponte así entonces No te cambies No te cambies No te cambies No te cambies Es que te digo una cosa Yo siempre no sé esta hueva Porque yo nunca Como he jugado fútbol en la vida real Yo siempre no sé ¿Cómo es esa baña? Yo siempre no sé Es que yo nunca he jugado fútbol en la vida real Yo nunca es como que sé Con qué pierna tengo que jugar En qué posición y todo Viendo ese Hasta yo me puse izquierdo Porque ya pues yo Yo jugaba DMCO Acuérdate, vos Al principio Pues ya ¿Te vas a poner derecho? Ponte zurdo pues Juega de la banda cambiada Para que me juegue O sea, eso es lo que yo iba a jugar Pero José me reto ya varias veces Entonces ya Me voy a poner la derecha Y juegue Pues dame jugar por la izquierda Gente, dame por la derecha Ya pues Entonces Ya pues Está bien Entonces déjate zurdo pues Por eso Para que A ver qué miedo pasa Para que papi dos ojos no me No me rete Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Viste que me lloran las ayacas La versión 90-91 No, no se va Un poquito más Contra la derecha Bueno, si me dejo 1.60 el jugador Tengo aceleración De 1.94 pero no sé que lámpara vamos a probar 1.60 crees que eres medio centro defensivo y te vas a poner 1.60 pues que tengo más agilidad mejor balance mejor balance pero por eso tengo mejor balance con 1.60 y no es necesario porque sea medio centro defensivo van a tener unos 75 o unos 80 osea eso es no es necesario es que el blanco se encuentra el blanco el color de el celular oh Brian, si no está conectado y no lo invites no, lámpara no, no escucho lo que subió al estado que subió al estado que subió al estado no 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 1 ¿Qué perga? ¡Qué perga! ¡Puta! ¡Perreo, hijo! ¡Puta! ¡Such! ¡Ay, mis hijos! ¡Puta! ¿Cuánto puede ser aquí? ¿Quién cabecea? 90 ¿Cuánto es alto? 91, 92 Bueno, el macho lo puedo quitar ¿Qué lo puedo quitar? ¡Perreo, hijo de puta! Oye, Juanjo, tú que todo lo sabes, lo que no te intentas Obvio Le... A mi jugador le quito tiro O sea, tengo cuatro de tiros O sea, dos remates Y dos potencia de tiro Le quito... ¿Remate para qué? Necesitas tiro o menos Mira, lo que tienes que tener es fuerza de tiro y punto Y fuerza de tiro Para los tiros de detrás Yo eso tengo todo ¿Qué, qué, qué dices? Fuerza de tiro Fuerza de tiro Fuerza de tiro es lo único que un MC debe tener Ya sé que... Eh, remate Ah... No, potencia de tiro No, no, potencia Ah, potencia Ya no puedo hacer goles, pues mira Ya no puedo hacer goles, pues mira Volamos Pero vas a mandar unos cañonazos desde atrás Hmmmm Te había pensado aumentarle más... O sea, más control de balón esos daños Pero me quedo sin Voy a quitarle velocidad y sprint Hmmmm Velocidad no la debes quitar O sea, velocidad, sprint y aceleración Eso le quiero quitar Para así tener... Inventarle más en regate Más control de balón Más agilidad Eso no se sucede Voy a ver cómo me va Si no, ya la vuelvo a... Al modo normal Pero les ha creado dos, por si acaso No, porque solo es modificar uno No vamos Ah, ya Oye, nadie... Nadie le va a escribir a este man de Nico Por si acaso Ya, ya le escribí yo Ya viene Pero dice que no va a hablar Y que... Que jueguen por la banda Sino que... Que por las huevas Ya, ahí está Si se fue por eso entonces Ya, pues entonces... Ay, Dios mío Que lindo Que Nicolás quiere hacer sus regates ya Ah, ah... Dejemos que el man a ver su jugado Dile, Nando dos... Dile... Nando dos No, Nando dos No, Nando sí se queda Más que sea Más no se queda Yo no me fue Pero... 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 Espérate, muteaste a la gente Confirma, Jos Que no mutee a nadie Mutee mi micrófono Por eso no estás muteando Mi micrófono Jos, confirma Nos muteamos Si Que es tu marido Lo que le preguntas todas las huevadas Ah... Que celoso Listo Listo Arrecha, pues Loco Subconfirma No sé ¿Qué hace el cine de Gustavo? Gustavo Gustavo Vamos rápido ¿Quién falta? Ah... Gustavo Vamos, vamos, vamos Que yo se le voy a ir un poquito A ver 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 En Am A ver A ver Este es Nicolás, joder, después de donde te guste vos el patato. Y derrama que le arranque al gana. Que después que pase la cuarentena, vas a seguir sin tener sexo. Hijo de punta, hijo de punta. No, tranquilo que estás saliendo un paredito y huevo. Tienes lo transmitiendo. Ah, gente. Que pasa? No le insultes que después le ponen más 18 a su video. Si a mi uno que estaba judeando, creo a mi hermano, me borraron el video. Si, marico. Ya jugamos por esa banda, pila. Que lindo, que lindo. Que lindo jugar por las dos bandas. Ahí está. Ahí está, ahí está. No, no se unió, no se unió. No va a hablar. No va a hablar. No va a hablar. No se va a unir al grupo. Por una razón. Mira, pero hace una hora. Ahí hace una, hijo. Hace una hora. Jodiendo, hijo de punta. Jodiendo la vida de todos. El man le gusta joder, pero no que lo jodan. Es un cargoso del hijo de punta. Mira, es que mira, a la primera se fue y se cabrió. Pero lo quiero y lo amo. ¿Qué? Es mi tóxico. Es mi tóxico. Es mi tóxico. Ah, la vaina es que ya, pues. El man, si no quiere que lo escuchen es porque va a estar en el teléfono. No quiere que se le cagamos huevada. No sé, pero me huele a goles. Casi. Pues mismo. No estás jugando fútbol americano. No estás jugando fútbol americano. El arco de zona abajo. Arriba. Hijo de puta. En el partido anterior también hizo la misma huevada y la mandó afuera. Sí. Pero ahí está. El éste aico. La gente hace algo y se queda callada. Estoychauo oferta, amigo. Pero cuando uno hace algo, ahí es donde está el oscultre. E Cry primera maino. Amigo. Primera que te vendan en el partido todavía ahí. En el partido anterior también fue la misma vaina igual que el otro. Pues tuve la oportunidad, amigo de patear. Yo también tuve la oportunidad de patear Y eso ni siquiera fue la oportunidad de patearme Gustavo y si te pones como la misma forma Así de estatura y todas esas vainas Así mismo jugador Penal Nando, yo pateé mejor penal ayer Yo tengo mejor penal Yo tengo mejor penal para ser patear Henry, Henry, Henry Yo tampoco me lo comí No, yo confío en Henry, sinceramente yo confío en Henry ¡Ves! ¡Hijo de po! Si presioné solo Yo solo dirigí Fue el tiempo, fue el tiempo, maricón No, 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 si van a estar así yo no me salvo Yo no me comí ayer el penal Fue el que se comió que se demoró un punto de niepe No, 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 no Pero si la jugada estaba bien Joder, verga Estaba yo solito arriba a mí Vaya, tenemos uno menos, tenemos uno menos No, 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 no lo Uber No, tiene uno menos esos manos Ay, no Mira, hoy Súmero también También tenemos uno menos Lo siento, lo siento Henry, estás muy alto Uy, si tengo la altura que me hiciste Henry, estás muy malo Es la huevada No muy larga Si no, si era alto es lo de común Yo sé que querés decir eso Yo sé que querés decir eso A ver, a ver ¿Qué cosas? Como cuatro ya ha perdido Cuatro ya ha perdido ese man Cuatro, maricón, cuatro Y ha sido todas las que ha tenido Sí, amarilla No, amarilla, amarilla ¿Dónde sacaron nada? No, en cámara huevadas por el penal ese, hermano No, tú le encuentras en cámara fácilmente cualquier huevada, dame No, Henry, Henry ¿Cuántos años tienes? 20, ¿verdad? 19 19 Lo hace viva el pobre Parece un hombre De 13 años que no sé caso Ya te hemos dicho No estás pidiendo balón, lo sigues pidiendo ahí Por favor A ti te dijimos, te dije cuántas veces Hace derecho y sigue siendo sur Estoy izquierdo, estoy bueno por la izquierda Ahí está bueno por la izquierda Oye, falta pues Párate Yo te he ido a parar amigo Allá viene Ernesto No puedo ver Mira, ahí hay un espacio gigante, loco Correr y ya, Ernesto, trata de estar al lado mío, ya Bajo Ay, qué romántico Para ser el pase a la muerte Lo mejor No fue tal Ya Ay, si vas a los balones, no Porque le puse 90 y pico de salto Qué chido El pase era para el chino de uno Yo no entiendo por qué me lo dio a mí Sí Venga Para probar el tiro Para probar el tiro Venga para probar el tiro No, no, no Eso es Bien, Henry Bien, Henry Mal, Henry Muy mal Tranquilo Muy suavecito Lo bueno que... Ah, Ernesto No, ahí sí no sirve que estás muy cerca Si llega Si llega Yo creo que sí Yo creo que sí Ernesto, trata de aguantar un poco el balón No des mucho de primera Mejor que lo vi, mejor No llega, no llega, no llega Pero... Pero... Ahí sí no... Yéndole en pase mejor Aguanta, dale a Nico Dale a Nico Dale a Nico la bola Porque si no se nos va No me caso No jodas, chucha Se están jugando bien ahorita por allá Y por los dos lados, ahorita estamos bien Ah, hay que reprochar Ajá, es por donde... Es por donde vaya la pelota Si hay... Hay chance de cambiar de banda Se cambia Si no, seguimos jugando por esa banda Y que estos mandes también juegan por esa banda estos mandes Bien, Henry Bueno, bueno Yo estoy centro estorbo Yo se la pido y se la paso a Nico Bueno, bueno, ya De una Qué lindo Y ahora tú me la pones a mí a la... A la izquierda Gracias No te digo No te digo Mira como estoy Mira como estoy Mira como estoy Pero mira como estoy Si la puedes aguantar chino No hay apuro No hay apuro No hay apuro Por fin salió un centro No hay apuro ¡Ay! Lo mandó acá Lo mandó acá al mar ¿Qué sabemos? Por fin un centro, hombre No Pero cuidado Con este centro ya va a ser el mejor centrador del mundo el mar La plena La plena Y eso es que porque... ¿Sabes lo que pasa? No la puso a la cabeza, loco No es el centro, es el delantero Ya, se lo cambio al que más salta y... 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 Sí Corre Ernesto De una Ernesto, de una, de una, confía No, no, no Atrás No, no, no Pero... ¿Qué es eso? Se acabó Quizás quiso ir para abajo Quiero hacer cambio de mano Qué malo Qué culo Debe ser a cambiazo, amigo Ya... Pero como llegaron a pitar y vamos ganando mejor que pites ¿Sí o qué? Era el centro mejor, tío Mira, también se cabrió, eh No le dan paz Creo que este man fue a putearlo a Nico No, 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 no No, no, no Puedo decir que tú crees muchas huevadas Ah Nico juega bien, marico Para mí juega bien Pero es muy vicioso Sino que una que le salga bien Comienza Ahí el man comienza El man juega demasiado, eh Este es Brian, siguen sin contestarle la huevada El internet creo que es eso, ¿verdad? Simón, es el internet, ¿no? Sí... Dice que todo no es live, ¿cree que...? Mentira Oye, pero no es live Bueno, ¿cómo qué? No, dice... Hay problema, no sé por qué Dile que tienen que llamar a Netflix y que le liberen los puertos ¿Y eso es lo que está haciendo? Que... ahí está el problema No le están contestando Lleva 30 minutos No quiero estar en los zapatos de quien me conteste ¡Pero pégale! ¡Uy, Dios mío! ¡Gene! Es que, mira, aplastar el círculo, chino, no se lo quise dar Pero ya fue que la vi Porque ya sí te vi Ay, porque estaba al lado tuyo, loco No, si se le adelantó el balón, fue El adelantó el balón, el mando te la quiso dar Yo sé, yo sé Por eso te iba a ser el adelantó el balón Bien, muy bien Vamos Espérame, 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 espérame Espérame, espérame, espérame Ah, pito, güey, Dios Gustavo, no suena mucho Güey, pero era Gustavo, era Gustavo Sí, era para Gustavo Te lastiman dando bien, yo y mi puta Eres para Gustavo No, pero este man decidió ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡血ф!!! No, el pase era para Gustavo No, el pase yo no se lo di a este mandejoso ah, es que Gustavo, tu sabes como es Yo no, es que este mando es el pase que... tu sabes como es que todo el balón tiene que pasar por el mando porque si no, no va a pasar Pero yo estoy criticando El pase que yo di Le llegó bien No, no, el tuyo está bien Ernesto No, pero es que Ahorita se le está diciendo mal Pero es que Gustavo Antes de darle el balón a mí Ya le estaba criticando a Ernesto Dámela, dámela, dámela En el colegio no era nacido en mí No diga, men ¿Qué es loco? Pues ya, oye Falta, tú No diga nada, diga nada Yo estoy tranquilo, marido Ese huevónico ahí, loco Pudo haberse ido largo allá a la verga ¿Qué eres? Ese de izquierdo No te pila que hacer a tu lado Échale, échale ¿A qué? ¿Habló alguien? Lo voy ¿Ve? No, no se las a Nico Ahí está, otra vez En las dos lo pidieron No, no Y lo peor es que Yo recibí el pase de Nico Porque Nico se movió Si te diste cuenta No, no, no Cuando nosotros nos dimos cuenta Que tú la perdiste Y la perdiste como así Pero yo la perdí Porque se movió Nico Y yo me fui a su lado A Nico, a Nico Toma, Nico Vaya, tú Vaya, vaya Lúscase, lúscase Está bien Nico Por hablador Por hablador Mende callar Mende callar Está bien, está bien Está bien Oh, Javi muchacho Pide, pero Pide, disculpa No, pide Disculpa Disculpa Bien Tengo, no Quedó el jugador del partido Nico Con 10 balones perdidos No, creo que yo quedé Otra vez Mi jugador del partido Ajá Se jugó bien Se jugó bien Sí Esta combinación de jugadores Henry Es mucho mejor que la otra Yo te dije Timón Yo te descambio Porque así ya tienes cabeza Tienes 90 de salto Pide, tú Va Sirve de algo Bueno, eso te venimos diciendo Desde hace tiempo Aumenta A tu jugador Joder Un man y saco Y saco por Volme Y pide la solicitud Loco Es gatito Sí, sí Se ve Me decía Braven Oye, este maricón Me envió la solicitud Le voy a poner en el grupo ¿Quién es ese maricón Que me envía solicitud? Dice Envíe el pacho Se me salió del juego La llamada de Brian Está bien lavado, se bañaste bien madre Qué vallapos mandajoso El texto lo tiene, javo Está bien lavado Media hora tienen esa llamada Ese man de Brian No quisiera este de los zapatos a quien conteste la llamada ¿Quién este nego que me envió la solicitud? Escribiste mal, pues míjame Verga Nego No sé de un violador para ese Yo lo tengo agregado al antiguo Yo creo que si lo tengo agregado, oye entonces que yo si lo tengo Es que yo creo que a gatito yo si lo conozco Me firma, me va a aceptar Si una vez dije que te amaba Estaba borracho No Uhhh el central, si lo va, si lo va, si lo va el central No es el central ese más, mira si están los 4 abajo No, es este más, mira mira mira, esta bajando El otro era el 5 que se quedo Está controlando toda la máquina No, no, no está controlando todo Ah si, está controlando Venga, venga pollo Venga, vengamos, venga Tranquila ya no podemos aportar Se ha gustado, se ha gustado Se ha gustado, se ha gustado, pero el tiro No, 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 pero el tiro Mira, Kino, vas al mismo lugar donde está Nicolás Cómo puedes poner, cómo puedes poner un paseo Ahora baje Ah, la culpa es mía ahora, ah ya No, no es tu culpa, nomás tuyo Gracias, gracias Henry A ver si el putero, lujo Ajá No, no, muchas gracias Ah, muchachos ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¡Harta jugada es eso, mi hijo, por favor! ¡Chiquitaca, chiquitaca, chiquitaca! ¡Fuera, caca! ¿Qué? ¡Vale, verga, Henry! ¿Qué? No, a ver, a ver... Ese gol que me hicieron feo en la ampura... Ya lo comienes a agarrar para arriba, muchacha... A la manera está en frío ya... ¡Qué chaval en la oso! ¡Cuánto carácter, hombre! Sí, sí, ya lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo... No se me va a ir... ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí lo tengo, aquí lo tengo! ¡No se me va a ir! 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 Una noche ya estoy... A ver, estoy arriba... Pelas, estoy aquí abajo... ¡Ay! Se pegó como yo... ¡No se me va a ir! ¡Pero el central! ¡Mirka Waleska me ha seguido en Instagram! ¡Ahora mismo! ¡Ah, ese no puede ser! ¡No se sigue un cojo! ¡Y la máquina todavía! ¿Qué hace? ¡Defensa de Bergui, portero ni se mueve! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mira eso! ¡No, no, no quiere! ¡No! ¡La culpa es de los que juegan en madrugada! ¡Que no nos dejan! ¡Ay, sas! ¡Mira eso! ¡Ahí es cuando se molesta ese mundo! ¡Ahí es cuando se molesta ese mundo! ¡Sive! 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 ¡Confirmé! ¡Lo confirmé! Quédate callado que me equivoqué yo porque no estuve bien en el pase Él es perfecto Exacto ¡Sforzo! ¡Sive! 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 ¡Eh, Dios mío! ¡Le falta de división para eso! ¡Eso día! Pero es que hay que jugar un rato con este mago porque si no se va... ¡Se es nésil! Pero que se vaya pues mío ¡Corre! 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 ¡Voy meditándome por aquí! ¡Venga! 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 ¡Este es Nicolás! ¡La pido es Nicolás! ¡Oh! ¡Venga! ¡No te acyectaron! ¡Golás! ¡No te está Fue ese avestruz, ese Coge Ese avestruz, dice Ese con ese cabello que tiene Eso es visión Eso no es visión ¿Ves? Sin miedo, sin miedo Vamos Henry Bien Henry Henry Pare Henry Ya bueno Buena visión Henry Esto es una porquería Pero voy a aguantar El balón llegó Calle Henry, yo confío en Henry Pígale Henry Gracias Henry Gustavo no llega Bien, bien, bien Chao, mira el gol Cámbiala de banda, cámbiala de banda Henry No, no, no Vean que Nico coja Vean que Nico coja Está el golazo de Nico Golazo de nadie No, no sale esa bola No sale esa bola El marquero Ese man casi me hace marcar el tocó Nicolás debe pegarle una loco Me la da directamente dentro del arco Ese man se chocó Bien, 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 bien Lo tienes atrás a Gustavo Podías haberse entrado también Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Pero estamos tragando los goles Sí, 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 sí Gustavo, tienes que estar más atrás loco No, pero es que Ahorita No me empate Pongan aquí mismo Vamos, vamos Aquí está la química Ahí está la química Ahí está la química Lo mataste Bien, bien, bien Chilo, si él no me mataba a mí Yo lo mataba a él Si yo no te maté Nico va corriendo loco Y luego él se regresa así Como que dice nada de mi verga ahí Es que igual el pase es que si yo no te lo daba de uno Ernesto versión morena Ernesto versión mexicana Enrique, cómbra todo, cómbra todo Qué buena Harta visión de juego Ahí, mira, mira Ahí ya no se puede pasar Ahí es jodido pasar Vamos Es jodidísimo, es jodidísimo Es jodido, maricón, es jodido Si se la regalaron, loco No, quédate callando, machín Sí, siempre dice Cuando no le salen, le salen, lo huevada La cosa es que no marcó a nadie a Nicolás, loco Nadie lo marcó Es como que entra, hijo de puta Estamos nosotros dos corriendo por acá Y está Ernesto ahí también, loco Mira, si vamos a jugar con Nicolás en el video No tienes que decirle que se salga del grupo No me entiendes Hijo de puta Puede ser, porque este man bromea, loco Está jugando bien Este man cuando juega callado Juega concentrado Mira, cuando el man comienza a decir Uy, el lag, el internet Ay, tú sabes que no estás jugando bien Claro, pues no ves que tiene el lag Tiene el internet No, ese más tiene el internet de la M, loco Porque no juega ni con cable ni nada ¿Qué juega? Sin cable, sin fuente de poder No juega con el cable A ver, ¿conectado o está al Wifi? O no está conectado Al hooter Ah, eso es otra cosa No tiene cable Ese hombre A ver, no me la deje chino Ya se la deje Ahí va Nico Ahí va Nico Ahí va Nico Ahí va, ahí va Ahí va la dupla Ahí va la dupla No, pero si se la puso el chino Estaba un chino Bien Estaba un pollo Bien Está loco Está loco Ella me tiene del lado Chino, chino, chino Atrás me lo pira Si el hijo va a leer Feria Si me lo aplaste Ya vuelve, ya vuelve Ya vuelve Nando, aun así sea tu compañero Pidele el balón que quieres el centro Porque ese man Tampoco va a ser adivino Que no va a ser además ¿Qué porra? Yo le voy a decir a Nicolás que mande el centro Qué cota eso Ni yo Ni yo, ni yo le entendi O sea, ya es un poquito más fuerte No tengo Pa' abajo, buena, buena, buena Se te coche, se te coche Se te coche, man Uuuu Un tío que le pillan Ponte en el palo, ponte en el palo Ponte en el palo, en el palo, en el palo Púrenese mal Ya, ya, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Pidele nada, pidele Tengo un mensaje mío I walked out Nico creciendo ¿Se ven como yo juego bien? Ese es el mar, ese, este man el Otra vez Ese, tian � La abogada era buena Dígame amor, que ¿Qué pito? Es que si hacemos otras cosas Como un pechito ¿Cómo que sospecharían? Cállate ¿Querés que lo escuchen? No, no te sales Es re masculino Tranquilo, tranquilo Pensé que te venía silenciado del micro Un secreto es de esa huevada No silencio el micro No querían silenciar el micro Tú querías que te quiten Yo tengo que ir en el silencio hace rato Yo tengo que ir en el silencio hace rato Es re masculino No se si este jugador tiene 4 de esquilo a 3 No, si yo últimamente juego 1 más con 3 No, regate Es que Suárez no tiene regate Tiene 3 verdad Lo que yo que sepa ni los jugadores competitivos hacen regate Solo por la agilidad Póngala, póngala Maricón, pensé que corría este man de Ernesto La estaba corriendo yo Si, por eso tío, yo corrí para arriba loco y luego tu jugador se prendo Si, si Toma Nico En 20 minutos se termina todo Vea, mírame José Nada, ni verga, mira ese centro No, 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 no No lo sé Maricón, centro de la alta No, tú baja, tú baja y desciende Dios no va a correr para bajar Ah, si ya sabía, yo sí sé cuándo está la edad Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga No, no, no Es que Me pegó con derecha, loco Y es derecha, pues Es zurdo Bueno, está bien probar desde afuera ¿Quién se puede patear al arco? Vamos ganando, ¿sí o qué? ¿Ves? ¡Ay, güey puta ese criminal, me! Venga, venga, pollito, 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 ya sabe, pollito, pollito Henry, ¿qué? Pollo, toma ¡Ey! Me pegó Qué bueno, no, hice mal Ahí no Lo recuperé Qué bien Henry Bueno, bueno, bueno Henry siempre hace lo mismo La pierda de la primera y la vuelve a perder No te, no te, no te, no te adelantes ahí, ahí Síguele Atrás del mano Por intentar avanzar es que pierdes la pelota ahí Ah, y me amagó No hay nada Qué bien Henry Venga, eso Pero Vamos No hay nada No hay nada Ponganle pollito Bese, gracias Ya, jueguen por la otra banda, estamos ganando mucho por aquí Mijo, es que por aquí hay más química, por mí Uy, bien pedida Pero acá hay más efectividad Bese mi puta Ya te culé, has visto, te culé ahí Yo te culé a mí, mentira Ay, 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 Henry, ay, ay Yo vi como tres barridas ahí, maricón Es para intimidar que los manes vengan y vengan chucha No van a ser falso Ya lo viste, Nico Juegate ahí, juegate Penal, penal, claro Ya, pues, me lo hicieron a mí Ya, ya, mira, mira como eres, Ernesto Mira como eres, Ernesto Me lo hicieron a mí Me lo hicieron a mí No te te dieron el tiro libre, ya, déjate huevada Porque el tiro libre me lo hicieron a mí Ya, pues Te hicieron un hijito también Soy el único que no he fallado ni un penal aquí jugando con ustedes Es verdad, hay que hacer la gente Lámpara Bien ganado, bien ganado, muchachos Vamos, vamos otra vez que la mantenemos Mijo, lo importante es que ganamos como equipo Hasta las ganas de putear se me quitaron 50 minutos Oye, dos partidos restantes Estamos como ayer Osu, anda de defensa Anda con Nico de defensa Hasta las ganas de putear se me quitaron Pobre hora, eres loco Oye, 50 minutos, si puta no está cansado Pero no puede cerrar y volver a llamar más rápido Eso también haría yo Una vez me pasó lo mismo Cerré y a los 20 minutos me contestaron Ok, todavía siguen llamando su mamá Déjame llamar y para que le cuelguen la llamada Verga, estén atre llamada, ¿sabes? Llávalo, llávalo Lo llamas con saldo, hijo de puta Me da de verga que me cobre en 10 dólares más Yo te puedo ya, también te quiero llamar Oye, ya basta, Freezer Oye, joder Oye, joder Oye, se me colgó Sigue la llamando, sigue la llamando Digamos, se va a confundir y va a colgar la otra llamada Cinco segundos que vean, ¿cuánto cuáres? ¿Cuánto me van a cobrar ahora por esos segundos llamada nacional e internacional, hijo de puta? Cien dólares Si bien, aunque Nando me enamoraste de tu jugador ahí sin Nando, como te dije, y fue mucho mejor Hello It's me I've been California dreaming Oh, estoy cambiando otra canción y viene a ver cómo es esa vaina Hello How are you How are you How are you Hoy, chino, cabeza, la buena Guapo Hostia El bellaqueo Hoy, ¿quién es ese Lenita Vares y por qué todas sus canciones se llaman remix? Porque todas sus canciones se llaman remix Oye, buscaba Hello Contestamos el teléfono Tengo y suben a hablar contigo ¿Cuál es ese Lenita Vares y por qué todas sus canciones se llaman remix? Es que el otro no habla Espérate, espérate, voy a cancelar y voy a poner una cosita Eso es todo Eso es todo Bueno, escucha, bueno, es terrible Esa no es de mi padrino que me dejó Esa no es de mi padrino que me dejó Esa no es de mi padrino que me dejó Esa no es de mi padrino que me dejó Pero vale que por qué es mi padrino que me dejó Mira, ahorita Chino se multeó para mandarles mensajes de... Según ella Sí, según el man, la vez pasada se olvidó Llámalo para que se le corte la nota de voz No, porque después te multea, así no lo hace, confirma Besos Ah, mañana tengo casi de la mañana O se va, o se va del partido resentido Cancelar la alarma Sí, mañana Ahí está Aló Aló Empezamos el teléfono Solo quiero hablar contigo Otra persona Es que de ti no es que la... Dale, te has cuidado Misiones Vamos, locos Un, un, un Un, un Un, un, un Muchísimas horas para realizar este partido Para hablar del ritmo Hay un anticipo garantísimo Alrededor de este compromiso Ay, Dios mío El equipo creo Así lo merece Sí, ya hemos hablado mucho de este partido Un partido muy interesante Ah, están usando a todos No, era anterior No, era anterior Era anteriormente Mines Uy, ese no está atento Mira No, así no se puede guardar No, está hablando Está enviando notas de voz Muchas notas de voz Está enviando Sí, ahora sí no se puede hablar ¿Quién que le puede escribir? ¿O que le puede llamar? No, pues si le escribes peor, pues Si es mojo Pero le escribe después No Eso es estar solo, ¿verdad? Juega por la banda de Nico Juega por la banda de Nico ¡Juega por la banda de Nico! ¡Ya! Ahí se queda tiro en el suelo Uy Ah, pero otra vez está furiendo el balón Sí ¿Vos te desahuevo? ¿Vos te desahuevo? ¡Oh! ¡Vos te desahuevada! ¡Vos te desahuevada! ¡Vos te desahuevada! Es rico como se la quita ¡Vos te desahuevada, mamá verga! Yeah Si, le sub, le sub, le sub ¡Ey! ¡Eh, eh, hey! Ya, ya, ese archero ¡Aaah! Esos archeros ¡Eso es archero! ¡Esos archeros! ¡Ay! ¡No me v Ren ¡Yo! ¡No dicen ni v** ete verga Oh, mira amarilla Uy, qué pedo Uy, qué pedo Ustedes miran que hice falta No hubo falta No hubo falta No hubo falta, Maricón Cuando no la reproducen es porque no Ni verga Entonces, ¿qué pitó? Yo no sé Es que mira, mira, vamos a jugar por esa banda Y se la cambian a Nicolás, ¿sí ven? Eso la va a la recha también a uno Usted es en el SEO, usted tiene que estar en el medio No sé qué es Es porque no ves que está jugando por ahí Por allá nomás está jugando ahí Oye, Maricón, estamos jugando de las dos bandas No, no, no En este partido llevan 17 minutos Y no ha jugado ni una vez por allá Y lo peor es que le dije a gente, juega por allá Que jugó dos veces Dos veces estaba jugando por allá y el mal la perdió Yo lo sé Yo lo sé No, pues quédate callado, pues chucha Si la pierden, ¿qué quieres que haga? ¿Para que toca jugar por acá, pues? Loco, el partido dura... Escríbele, escríbele tú, Ernesto Escríbele tú Tú eres el que lo va a hacer entrar en razón a su mano, pues Si se cuenta con... Loco, el partido dura 90 minutos ¿Qué es chucha qué es? Yo nomás digo, yo no soy el dueño del club ni nada Ahí me quedo callado ¿Quieres que lo vote? No Te estoy diciendo que tú eres el que tienes que hablar, pues, mamá verga Ay, 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 ay Yo no sé si es como que lo vote Sí, yo también entendí esa huevada, loco Ya, no recuerden que lo vote en que a mí me votaron del trabajo, loco Vamo, vamo Oye, ¿te votaron del trabajo? Sí, mo Bien, 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 aquí, 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 gol, 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 gol Vamos Vamos, Ravio, mire, me va a celebrar Nicolás, vamos con Nicolás, vamos con Nicolás Vamos con Nicolás, vamos con Nicolás, vamos con Nicolás, vamos con Nicolás Sí, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo Ya, ahora sí Al fin te salió Josué Ahí está, pero como... Mira, y se jugó por izquierda Pero como hizo gol, se quedaba callada Torrita, a ti te digo Josué, te amo Yo también, papi Enric, tú eres derecho, ¿qué haces en el lado izquierdo? Por el amor de Dios, me tienes hasta... Gustavo Hasta la campanilla Gustavo Me tienes arrecho, por el amor de Dios, juega a Suevo Suevo, ¿qué? Suevo Una cosa es Warfare, otra cosa es que él no sabe posicionar Ahí está, tercera vez que se juega por allá Cuarta vez que se juega por allá Quinta vez que se juega por allá ¿En serio? Enría Espíritu ¿Cuántos años tienes? 20 años Ahí está, mira, 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 me sirvió estar ahí 19, 19 Me sirvió ahí para regresar Tú también cuando subes Tú cuando estás en el lado izquierdo mía Cuando yo voy a la izquierda ¿Sabes qué? Voy a hacer... ¿Me dejen hacer un dragback? No No Iba a hacer solo uno porque como veo que este man siempre va al pase y no va a verme a mí Entonces puedo hacer un dragback y me quedo solo Mira, Nico se cambió de banda Mira, Nico se cambió de banda Se rechó Déjalo, déjalo, déjalo Ahí está, Nico, esa de Nico Ahí está ¿Cuántas de Yuya perdí la cuenta y cuántas perdió? Ahí está Y yo está viendo el gol, eh? Vi Ahí está Qué bien Sí, we, puede ver alma, abril corazón Qué bien central, creo Pero no, por esto, por esto Un poquito ¡Curna, tú! Ay Nandiru Nandiru ¡Ey! No pito Pero a nosotros está penal Nos pitan Que belleza Me tiraron, loco A la olla, a la olla Nando, tú no Pero por qué centra el man, yo no entiendo Si el man es delantero Uy, atravese al árbitro, mira como lo atravieso Ay Chino, Chino, Chino Yo tengo cabezada, supuestamente Que fue esa huevada No sé, Chino se fue más atrás, en vez de quedarse por donde iba el balón No, esa huevada Ay Todavía no hay problema, estamos aquí Que bien Mira otro Nicolás, luego quiere salir jugando Ya, 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 que el man quería pegarle un penal Quería pegarle un penal Pontele atrás, pontele atrás No, parfa Jajaja Uy, me eché la cabeza 10.000 dedos iba a ponerle ese mensaje Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Si, mira, no es jugador usuario o no No, no es jugador usuario o no Céntrala, céntrala por ahí mismo, que chucha Son dos minutos Bien, 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 ponte Es así como llegamos al final 45 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 46 46 48 48 48 49 48 29 49 51 48 49 50 51 51 51 52 Se contestó Oh, verga Pobre tu hijo de puta Dale que esta cagada, esta cagada ese man Sigue lo pollo, sigue lo pollo Sigue lo pollo, sigue lo pollo Sigue lo pollo Chúpalo Ese es negro Ese es negro Ese es negro ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Roja A ver que tiene ese que dicen de Batman Vamos a ver que jugamos de... Hay que ver, hay que ver Y siguen sin poder duplicar a ustedes mismos Ahí se le, ahí se le Sigue sin poder duplicar a ustedes mismos No, no porque esa cagada tan rápido ¿Qué va a ver? Cuidado con el que puede ser Ahí está Es un juguero penal No la pide ya cuando ya tiraron el balón Mucho, mucho, mucho Besos, Henry Gracias, Oso ¿Y si no estabas jugando? No estoy jugando, estoy ahí porque no voy a gastar toda mi energía Pues no, cualquier contragolpe No entiendo, porque no estabas jugando Casi, sí, cogieron el contragolpe Sí Parate, R, que no fue nada Oye, Henry, qué lejos pegamos No, el chino, el chino Para ti ya Es que el chino no corre No, es que el chino no, ahí no habla No se desmarque, está ahí Igual le voy a poner los cachos, yo no entiendo Mejor, se perdió esa huevada Todo por la culpa de esos dos perdidos perdidos al principio Regresamos a división 2, muchachos Mira, esto tiene un nombre de apellido Todo porque cuando comenzamos a jugar estaban 1, 1, 2 Exacto Yo creo que tengo amarillas que ver acá Ajá, sí Ajá, sí Yo no hice nada, maricón Jugar los dos, tres partidos Los cuales perdiste dos y metiste uno Eso hiciste Ahí se desperdició 6 puntos, 9 puntos que digas No sé fumar Pero Nico, qué huevos loco ese mago No tiene Ya, pues me toca, me toca Ya Nico le va a pegar, pero tú crees que te va a parar boludo Ponte la otra Ah, sí la va a dar ¿Quién la quiere pegar? Ernesto, Ernesto, Ernesto Buena Ya, ya, rápido, 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 rápido ¡Rápido! Hay que ganar el partido sí o sí Ay, venga, 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 venga Gol No, échala Echemos un nuevo distazo al gol que empate el partido Chino, pídela Estoy aquí, maricón Pero sin pedirle Henry también puede cabecearlo Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, se demoró un culo ese mago No, tienes que... Chino, igual síguela, por favor, síguela Que a veces no está Alokzai La seguí, pero la seguí, pero la seguí, o sea, la seguí Ah, si la seguiste hubiera apetado Alokzai No, pues no es que ya la cogió el arquero ¿Para qué la van a apitar? Bien, Henry, bien, Henry, bien Qué bien, qué bien, qué bien Ah, perdón, Nico Loco, está muy arriba esa huevada, ¿qué pasa? Puso ofensivo, pues, para ganar el partido ¡Un defensivo, mamá verga! ¡Un defensivo, oye! Ahí está una tajada maravillosa Reservada solo para... Pero no, tampoco sí, pues, chuche Hay que ganar el partido como sea, pues, bro ¡Somos los negros! Hay que aprovechar la... ¡Legro! Qué bien ese negro Puede ser que... ¡Vamos los cuatro! Dale, dale, tranquilo Cuidado con pedirla Cuidado con pedirla ¡Hengi, hengi, hengi! Fue Ernesto ¡Que eres loco, chucha! Yo vi a Hengi, yo vi a Hengi Yo vi a Hengi encima de alguien de azul Y yo no era, maravilloso, te lo juro, yo no era No, no sumo, no sumo, no sumo Ya está Opsay, opsay No, no está Opsay, ¿quieres vos? Pégale 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 ¡Centro, centro, 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 centro! ¡Centro, centro! ¡Inporté, importé, importé! ¡A mí, a mí! ¡A ver, qué... Uuuu Es como te vas a perder ese gol, chido Porqué la defensa se pone así? Porque suben todos los mediocentros Porque suben todos los mediocentros Ya pongo ofensivo Que ya... Pide bola, pide bola, pide bola Vámonos, ve, pollito Ya sabe, aquí hay harto Chocolates Aguántame, aguántame Eres un enfermo Eres un enfermo Bueno ahí fue la única oportunidad de gol que íbamos a tener, ya fue Ya fue amigo Ya fue para tener chill Loco Todavía tenemos chance Tenemos un partido más ¿Según quién? Tenemos un partido más Tenemos un partido de los dos Que la pierden Ya pues de dos había que ganar los dos Tenemos diez puntos, tenemos diez puntos Tenemos que ganar dos sí o sí Ya pues empatamos este pues, trece y se empatamos Empatamos este pues Son quince puntos, no catorce Son catorce Bueno, ahorita lo averiguaremos Ah, son catorce Creo que sí Sí, sí, son catorce Yo vi catorce Son catorce Son catorce Ay dios mío Ay dios mío, ya me estaba yendo la verga No, igual... Pero ahora no pasa ahí con un X No, pa' Y tú, Gustavo, deja de subir mucho Que deja de subir mucho Usted no me da nada Porque usted no defiende ninguna Z Sí, sí, sí Sabes que subes mucho Usted bailarina Todos entran por ahí Pero cuando ya te sepas posicionar Ahí sí que recriminan algo a mí Ahí, mejor quédese callado Yo digo Que hablemos ahora El primer tiempo no se jugó serio Solo diré eso Chao Chao Ahora es a ganar sí o sí, loco Ganaron hoy Pero solo les digo Que allá arriba hay un dios Que todo lo ve Muchachos Hasta el final De las buenas y de las malas Vamos por esa victoria Vamos por esa victoria De las malas Nando Me lo saco Conviértete en ese goleador Que siempre te conviertes ahí En los momentos más decisivos Dale, dale, dale No, es que solo para Nando No pues Que es el goleador pues Necesitamos el 9 El goleador pues Todos podemos jugar Todos podemos jugar bien Pero si no hay el goleador Ya, chino Actívate en modo lo cual En modo jala En modo jala Mira, no están usando a todo Maricón Más fácil Casi me quedo sordo Verga Me asusté Ya, ya, que Este man dijo que iba a jugar serio también Harta seriedad Malpas Se nota, quien dijo que iba a jugar serio De nuevo Qué bien, Henry Ah, tienen a Radford, loco Qué tiro Prueba Mira Te dice Radford El defensa ha subido, cuidado Apoya ahí esa defensa No tienen que subir todos Esa es la huevada No tienen que subir todos Que vales verga Ahí dice Gustavo Uy, bueno, bueno, bueno Toma Vale, bajo Voy a correr por aquí Ya no, ya no, ya no, ya no No Joso, estaba por aquí, brother Estaba corriendo el man, pues Pero si se la vas a mandar, mandosela por arriba Henry, Henry, nunca des pase así Bueno Henry, nunca te tiras así Yo no me tiré, loco Henry, no juegues así Henry, no la pierdas ahí Increíble Bueno, Henry, bueno Tranquilo, tranquilo Henry, siempre se recupera ahí Son encamadores con Henry fuera de juego Henry, no puedes dejar de pasar esos balones así Henry, eso, eso Henry, no, así no, Henry No, Henry Oye, qué huevada, loco Porque le hace falta, loco Apoya ahí, apoya ahí, apoya ahí Henry, corre y te metes a largo Para cabecillar por tu casa Hay un hueco ahí en la barrera Hay un hueco en la barrera ¡Me meto! Toma, 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 toma El pechito, ¿dónde duerme tu ñaña? ¡Vamooo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pasesazo y gol! Sí, sí, sí ¡No! ¡Al primer poste ñaña! ¡Yañito! Hijo de ese pase, no te lo repito dos veces Ni tres Ni tres, ni nunca Mañana, 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 sí ¡Ahí va, no, no, ya va dos! ¡Dos, maricón, dos! ¡Uy, ese huevoso! La definición fue desastrosa Y se perdió la peor en la corrida de vos ¡Qué asco! Ya no le va a pegar al arca ese manguen en la vida, mí ¡Noooo! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Así es un champion mío, ya el resto se dedica a defenderlo ¡Ja, ja, 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 ja! Defender y triangulazo después La primera, bueno, te la acepto, patiores afuera Sí, no, pero ese ya estaba cerquita, loco ¡Dos, maricón! Veamos si en realidad pasó cerca la pelota Vamos a ver, si el partido está para nosotros Tiene que salirme el tiro Tiene que salir el tiro Tiene a Radford, loco Cuidado, loco Cinco de skill Tres de pierna mala Mijo, pero a alguien que le va ¿Por qué todo el mundo se le abre? Mijo, no, no pedís, mamá verga Sí, sí pediste, no seas mentiroso No, te lo juro que no pedís, maricón Voy, voy Arriba, arriba, arriba Mira, mira, mira Mira el espacio Mira el espacio Mira el espacio Gustavo, te demoras un culo Un culo es corto para lo que se demoró Se demoró mi verga Ay, Henry, cuidado Henry, tranquilo, Henry Eso, eso, eso Va al otro lado, va al otro lado Pollo, pollo Tranquilo, pollo Bien, pollo Bien, pollo Bien, pollo, bien Mijo, esa es la jugada Nunca nadie confía en mí Uff Uff No désela ahí mismo No désela ahí mismo Bien, 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 bien Es más avestruo Sí, cuando tiene que sentar, no se entra No, 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 está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Gustavo Sí está, sí está, sí está Sí está Es Amage nomás Según, pues, según Ah, ahí está Ahí está Lo mató Lo mató Me gustaron Ay, Dios mío No, pero por qué Si yo lo estoy pidiendo bien Está bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Cómo que pollo? Pollo, pollo, pollo Al otro le digo Ernesto a veces, gol. No, muchachos, no. Ouvieron mal ese arquero, si no se lo movía, no era gol. No, yo no soy el capitán. Mira, mira, mira. Sí, lo abrieron, qué verga. Ese, ese señor fue, ese. El que se cayó cayó, ese es el que se cayó, ese es el que se cayó. Juega, juega con la banda de Nicol, loco, porque si no... Ahí la pidió, ¿no ves? Se queda parado, si no le llega la pelota, se queda parado el man. Eso también es anti-football, me. Le da un beso y... Ahí está, ahí está. Nicolás le da un beso a los manes ahí, ahí se tira. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, bueno, bueno, vamos, Nico. Regalando la posesión. Buena presión y ahora al mar de nuevo le del medio. Nooo. Nooo. Ay, Nicolás. No es paciencia, Nicolás, no es paciencia. No sé hasta dónde se espera. Mira a quién habla de paciencia. Ahorita está jugando bien, pues, loco. Es fácil que estamos haciendo. No. Es que le da... No pasó, loco. Tú mismo, Chino. Chino, tú mismo. El pase estaba bien. El pase estaba bien. ¿Cómo yo mismo, loco? Delante de dos, hijo de puta, loco. Tienes que correr para el tiempo. El pequeño espacio que estaba, loco. Vi el pequeño espacio que estaba ahí, por eso que hice una tercera semana. Mira, hay que marcar uno antes que se acabe el primer tiempo, vamos. Dale, 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 dale. En bolosín no canté, men. Ahí va, Nicolás, ahí va, Nicolás, ahí va, Nicolás, ahí va, Nicolás, ahí va, Nicolás. Yo no pedí. Yo tampoco pedí. Nadie pedí. No. Oso pedió. No, no, no. Que no patee. No, no, que no patee. Si iba a patear bien, hermano. Tu sabes que le pega hacia huevos mismo. ¿Ves? Gustavo, defiéndese. bueno hay que marcar 2 goles muchacho 0 tiros a puerta chucha que esos 2 goles que no se comió Nico tambien 1 hora con 10 minutos, ganaron hoy pero yo le dije que allá arriba hay un dios que todo lo ve sabes que lo dije apenas lo subió digo chino más de casualidad uy 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 no te vio octavo estás muy arriba y ese día está parecido y ahora se va a hacer desenfrenado en ataque a la verdad mejor que no más te digo el problema es que no tiene que subir, no tienen que subir tanto los msd ahorita no tienen que subir tanto bien 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 ay guapota de una de una de una de una de una bueno 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 individual individual bueno bueno Ernesto bueno 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 chucha pero que no me fijé que subí no me fijé que subí no me fijé que subí esos manos pegaron todo bien 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 ahora le salgo otra vez bien en centro bajen 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 verás ór you don gasen oh dios mío apuntó mal encabezazo no 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 notice va a liberio lo libera como se pasa y si si ya gui se acabó la hueva pila pila ey ay gustavo mira abajo es abajo Enrique no subas mucho, Enrique no subas mucho Enrique retroceder, retroceder Uy va bueno Dale dale, todavía sigue bueno Ay Dios mío Ay no llega ese puto pase loco Es el último Cádele, 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 cádele Cádele Ay ya perdimos este partido Me dejado una chance La negra La negra es mi verga, dale que si podemos Pero Chino, no te amo No Chino, corres mal No, no, corres mal Corres mal, corres mal No, no Chino Mira Nando, Nando Siempre yo voy pero de apoyo De apoyo Tú tienes que solo ir correr recto y ya está No te abras así Sí, ahí sigue Otra vez Tienes que ir recto Chino Primer palo, punto Bueno, bueno Así nunca van a poder correr pierde la pelota Ni poderla ganar Pero es que ya te veo a ti corriendo también por esa bala Estoy más atrás que tú Estoy bien atrás que tú Yo ya voy a por ahí recto No, voy como apoyo Yo voy como apoyo nomás Ya te estamos diciendo dos No solo te dice una persona Y ya van todos los partidos que te vamos diciendo lo mismo Ya No, es que no es ya Mira, no hemos tenido ninguna oportunidad ahorita En todo el segundo tiempo Aparte de las que Ya sabemos No Oye, tíjue Manga No, loco No Te juro que eso va a fue el de un triángulo por parte de Gustavo Te lo aseguro No, no, no Muy apurado Dale suave Dale suave Me quedo aquí Me quedo aquí Mira, ve Está bien, está bien, está bien Está bien, pues Te llego Están tan rápido Yo loco, Xay Pero te está llegando al menos Vamos Mira, le cuesta el espacio ahí Ah, juego de a verga Vámonos a Cot No le pegues Eso Ahora sí Ahora sí Pégese, malo ¿Qué pegués? No sabes pegarle No sabes pegarle No sabes pegarle Si no sabes pegarle, no le pegues No, la cosa es que está bien Pero tiene que controlar el balón ahí ¿Cómo va a parar? Pueda hasta bajar Que tenga chance Haga chance Pero no Podías controlar ahí el balón Pero eso Tiene chance de hacer cualquier cosa ahí Tres Van tres que nos vamos comiendo Este partido lo podemos ganar Interceptando el pase Eso Sonando bien Maneja la pelota Y se acerca al arco rival ¿Será que se mira el gol ahora? Poco, con este pase Y ahora Ahí van los pelotas No pasa nada Amigos Acumulan mucho la defensa Entonces por demorarnos En atacarlo ¿Qué huevada? Tengo una Porque la movemos de izquierda a derecha Y de izquierda a derecha Como tres veces Es que exacto Es una Mira, solo es una Una a la izquierda Una a la derecha Y ya con eso lo dejas tarado Y ahí ya tenemos que arrancar Y meternos como sea A ver si se está Oye eso Patear o cualquier huevada Cada vez que toco el balón Hacen culpo Vamos, el honor Nando Nani, verga Maricón No, dios Y ando Pero si es en la La Y hace que descendente No Bueno, bueno, bueno Vamos a cut Uy, que aquí todo esto Aquí duramos Yo me fui para atrás Seguimos, seguimos Vamos a cut Yo ya tengo sueño Vamos a seguir o no Para decirle a Nicolás Que Nicolás me está preguntando Yo creo que la dejamos ahí Porque ya Ya jugamos bastante Chao, chao Vamos a cut Ya me voy a costar Pira muchacho blanco Hasta si me despide Ya me voy a costar No, esto para que da Transmisión No Gracias.